A la gente que nos sigue en Instagram, chancérenlo Roberto, chancérenlo, chancérenlo, la mayoría que comenten, ese va a mudar, ese va a mudar, tranquilo, ese va a mudar, yo estoy diciendo, no porque ahí se fue, no porque así muy bueno, fue, lee lo que le conviene, y dice, qué tigeraje, ese va a mudar, sí, los dos primeros, no, no, los dos primeros, los dos primeros que te combino, recuerda a la persona que puede seguirle a través del trailer.com.beo, ahí usted va a ver el video de Roberto, donde Roberto se riega, dice de todo, y la gente, ya ustedes saben, la mayoría dijo, que él dice que no, pero la mayoría dijo, entonces, nada, usted puede entrar al Facebook de Telenor, y también al canal de YouTube de Telenor, y ahí va a dar todas las informaciones, tenemos el discurso de Leon entero, anoche lo estaban transmitiendo en vivo. Bueno, vamos con la primera información, tiene otro portal de Telenor, que también fue, aparte de la de Roberto, fue muy comentada, otra muy comentada, y es que proponen a Bad Bunny para el premio de literatura. Bueno, yo creo que hay personas que tienen una consideración de la música de Bad Bunny, que para ellos es artística, en su punto de vista. Creo que yo, hay muchas cosas artísticas, que el arte ha cambiado muchísimo, si dejamos solamente el arte de una forma concentrada en lo que es antiguo, o sea, nunca va a cambiar. Tendremos que también evaluar otras formas de hacer arte, y yo creo que la forma de rapear, y dependiendo de la forma artística que tú lo haces, tú puedes ser considerado. Tal vez Bad Bunny tenga muchas canciones, no lo digo solo por Bad Bunny, sino lo digo por también un artista que sea, que cante rap, que pueda tener sus influencias artísticas, que pueda ayudar, que pueda ser evaluada por la literatura. El hip hop, por ejemplo, el CD de Nas, se llama Ilmatic, que fue en 1994, es considerado uno de los discos artísticos más grandes del hip hop. Entonces, nunca ha sido considerado algo parte de la literatura, por ser on the ground, por ser de la calle, pero sin duda, el que escuché el CD de Ilmatic, de Nas, de 1993, creo que fue, 94, es uno de los CDs más emblemáticos y bien hechos de la filosofía del rap. Así que, no lo veamos por el lado de Bad Bunny, sino que también debemos buscar la forma de actualizar. Bob Dylan, fue creo que el primer artista, si no me equivoco, artista que fue del premio Nobel de Literatura, que fue Bob Dylan, un artista sumamente impresionante en el sentido de sus composiciones. Silvio Rodríguez, es otro artista sumamente impresionante en sus composiciones. Así que, no lo veamos solamente con que se vea una idea estúpida, porque puede ser que en un momento determinado, estos artistas que hacen su arte de manera escrita en su música, pueden ser considerados también, pueden ser evaluados por ellos. No significa que tenga que ganarlo, pero sí puede ser evaluado si tiene la calidad o no la tenga la calidad. Puede ser evaluado, y eso hay que tomarla en consideración. Señores, vamos con la otra información, y es sobre el Jadamés Jiménez. Jadamés Jiménez dice que Leónel Fernández va a ser candidato del Partido Reformista. Muchos están evaluando que el Partido Reformista, ya que Leónel siempre ha sido balaguerista, a pesar que anoche dijo que el bochismo murió, pero el bochismo murió en 1994, y él lo sabe. Así que, el Partido Reformista, supuestamente, según Radamés Jiménez, en una entrevista que se le hizo en un programa de Color Visión esta mañana, informó que hay un acuerdo, o hay previas reuniones con el Partido Reformista para poner a Leónel Fernández como candidato. Primero, hay que recordarle a Radamés Jiménez que tiene que ser aprobado por la Junta, porque según la nueva ley, ya él no puede ser candidato, según la nueva ley electoral, de partido. Así que, deberemos ver si le van a aprobar la candidatura. Luego que sea aprobada la candidatura, puede ser candidato del Partido Reformista. Aunque ayer, en las redes sociales, antes del discurso de Leónel, la tendencia era David Collado, porque supuestamente David Collado confirmó en la mañana de ayer que él está evaluando también una candidatura presidencial, y que hay varios partidos que lo están proponiendo. Y en uno de esos partidos, es muy probable que sea reformista, ya que fue reformista que llevó a David Collado a la candidatura de síndico cuando él ganó. Así que, así están las cosas con lo que está sucediendo luego del discurso de Leónel Fernández. Síganos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y Instagram. Recordad a las personas que en YouTube te pueden dar la campanita de notificaciones. Seguimos más con el toque de mediodía y Roberto sufriendo por herida, porque se va para el fupu, Roberto. Recuerden, se va para el fupu.